Bueno, buenos días a todos. Yo agradezco mucho esta oportunidad de tener un contacto directo con con profesores, con maestros, con capacitadores que están comprometidos en esos primeros aprendizajes, esos aprendizajes tan importantes para el resto de la vida escolar y para el resto de la vida como individuos de los alumnos que están en estos momentos en la escuela primaria. Y la última que quiero señalar tiene que ver con que las exigencias sociales con respecto a lo que se entiende por estar alfabetizado han cambiado drásticamente. Son mucho más exigentes que antes. Estar alfabetizado para participar en la sociedad interconectada del siglo veintiuno exige mucho más que saber firmar y comprender mensajes simples. Es preciso comprender una multiplicidad de textos que circulan en el espacio social. textos que se presentan también en una multiplicidad de soportes. Hay que comprender nuevas interfaces entre el oral y lo escrito. Hay que saber seleccionar la información adecuada dentro de un flujo incesante de mensajes. Hay que aprender a dar respuesta rápida y oportuna. Y aquí vuelvo sobre un tema sobre el cual siempre es preciso volver porque es absolutamente central. La definición de la alfabetización no es estática sino histórica. Y cambia según cambien los requerimientos sociales, los usos sociales y también cuando cambian las tecnologías de la escritura. Estar alfabetizado para estos inicios del siglo veintiuno exige mucho más que hace cincuenta años y no puede confundirse con el deletreo o el saber firmar. Es habitual escuchar la pregunta de ¿pero por qué es tan difícil alfabetizar a los chicos hoy si antes se los alfabetizaba y de manera más fácil? La definición de alfabetización ha cambiado y la escuela ineludiblemente tiene que moverse en el tiempo que es el tiempo presente. No puede seguir alfabetizando para el siglo diecinueve. Porque estar alfabetizado hoy día es poder circular con eficiencia y sin temor en el entramado de las prácticas sociales vinculadas con lo escrito. Poder producir textos en los soportes que la cultura define como adecuados para tales o cuales prácticas. Interpretar textos de variados grados de dificultad en virtud de propósitos igualmente variados. Buscar y obtener información en diversos tipos de bases de datos en papel o en pantalla. Y también, no hay que olvidarlo, aprender a apreciar la belleza y la inteligencia de ciertos modos de composición, de cierto peculiar ordenamiento de las palabras. O sea, la belleza del texto literario. Gracias. 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 Gracias.